antes de la carrera que onda mona porque no corrió ay dios me imagino otro año nos inscribimos la habitación de la habitación del hospital era por bajo hay que la de nosotros la confundimos venía detrás de nosotros es por bajo y quizás el marcador tiene que ver aquí lo va a alcanzar creo yo es por bajo pero así como así como ella quizás quizás llegó tarde o no es que nos miran a nosotros con la camisa es cierto quitémosla que arrugada camisa a ver si miren el micro venía bien hecho no se me ha planchado la camisa no la ha planchado es paja mire la de atrás la de la vie es confiada y a donde viene la vie se regresó al micro ah regresó ah vaya necesitamos un una cuidandera una cuidandera en los micro si porque en el control si te iban a llegar a llevar no es que la avi esta jodida la avi la avi la avi mas que el de ellos la vivimos jugando fútbol con los niños pero pero pues si pero con los niños deportera 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 no pero es que la avi la gordura espero como no entienden men eso tiene que ser la que le esta huyendo mas que todo no no pero como ni modo y a ella le conviene bajar ahorita si mas que que kilómetros 5 hasta aqui van a ser 10 kilómetros osea pues si ya van a pasar no creo que estas dos pero van a pasar no estos pusieron musica ya hoy ya ya de las ambulancias ya ya no se si es verdad que viene el negrito no tienen que ser por lo menos en cuanto alguien que sea atleta aqui cuanto se corren 10 kilómetros en cuanto tiempo se corren 1 kilómetro 10 kilómetros 10 kilómetros 10 kilómetros 10 kilómetros en media hora la caminadora aquella 1 kilómetro 1 kilómetro que hemos corrido en 1 minuto se acuerdan de la sede 1 minuto y algo imagínense mira son 21 kilómetros los que va a correr si no lo ha hecho en 2 horas esa es la cuenta son 15 minutos no pero es que estoy hablando para acá 10 minutos 10 kilómetros 7 o 8 minutos por kilómetro ahí vienen las ambulancias 25 minutos ajá como 7 como 7 minutos por pero aqui vamos adentro de unos 30 minutos no pero es que venían para acá si es que no llegan y no llegan 10 minutos en unos 30 minutos en unos 30 minutos pueden pasar unos 30 minutos hay 7 7 kilómetros hay 8 8 8 8 8 8 8 9 1 hora porque aquí va a ser la mitad ya de la competición mínimo a las 7 y media va a ir pasando aquí a las 6 y media 30 minutos ya saben no 30 minutos mínimo 45 minutos los digo yo para que para que pasen por aquí mínimo 45 como que no conoces papá oígalo pues como no están donde está y no conoce cuál es mágico salen el flor blanca chile pata primera vez que estoy aquí es que no faltó la porra lo bueno que llegamos en primera fila aquí van y marcha quizá más gente a estar apoyando y viene más de guatemala quiero ver otro punto donde podemos esperar a chiquimán no es el único punto que se va a interceptar y ahí saben dónde lo podemos esperar también y podemos caminar hasta allá si ustedes dicen vamos vamos a redondelma ferrer si está cerca no más que subida todo y tenemos que ir corriendo aquí vamos al primero después va a irse todo aquello luego el boulevard de los próceres luego creo que allá por la por la jerusalén hasta llegar no tengo ni idea nosotros esperamos que pase que van a traer los microbuses ya lo tenemos y miren esta competición también hay bicicleta sabe la que he visto la que he visto yo aquí bastante seguido son bicicletas pero nocturnas salen como las ocho o nueve de la noche de moto de la huevona nada físico quiere hacer y que pena con el gran suéter y nosotros calentando y ella con el gran suéter o la única toda la noche va en la corredora que ya estuvo pero será emoción o será nervioso termina la emoción yo tomo agua hija yo tomo agua la emoción es que la emoción la la como se llama la lo que te da bola ansiedad lo que le da la chicle en la ansiedad porque llega el momento para esa ansiedad para mí yo quería salirme al hospital vaya para mí es la ansiedad pero hay gente que parece el corazón y se tienen ansiedad pero yo no entiendo que la ansiedad para mi ansiedad de llegar a estar ansioso porque llega un momento o algo que no está esperando es otro tipo de trastorno de ansiedad trastorno de ansiedad trastorno de ansiedad pero si está ligado con la ansiedad pero algo que te desespera demasiado y te llega a atacar el corazón y si pasa eso llega a una epiticardia taquicardia 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 la respiración se le acelera el pecho se le acelera y al final de eso va a una etapa llega al paro cardíaco hay diferentes trastornos de ansiedad porque yo creo que les da hambre y otros como así es lo que dicen a los que engordan que dicen que por ansiedad verdad son diferentes por eso le dice él que son trastornos de ansiedad es que hay varias personas y pensaban que estábamos y hay unas también que dicen que están bien cortos y estando flacos y como la Fátima pero no eso es el trastorno es el trastorno ah pues definitivamente el trastorno si el anorexico es lo mismo bien le dicen no hombre porque el anorexico es que vos haces que comites y detrás vos mismo te haces vayan en la ansiedad y ella no hace eso ella es traumada uuuu sabes que nos va a atacar aquí el sol ya es un ratito más hoy tienes que ver un carrito de panes para niños lo dejamos barrando en verano hasta la noche aquí pasa en la noche en verano ¿sabes para que hubiera estado chivo? para que para correr nosotros también con ellos y pasar por todo San Salvador la Catedral, Teatro Nacional comiendo panes en el Parque Libertad ahora que está más seguro San Salvador podemos venir en la madrugada un día para hacer un recorrido por San Salvador como conociendo San Salvador de noche o comiendo no de día de día de día si para que de noche si no lo conocemos de día menos vamos que un salón de noche papá para ver la vida no se lo va a hacer no pero 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 no de día porque pero un domingo que no haya mucho tráfico es que ahora San Salvador el centro ya está un poquito mejor ya no como antes el montón ya ya no seguro uno y que ya sacaron todos los vendedores que estaban a la orilla de la calle que miraban todo feo y ahora pues ya están renovando los edificios creo yo lo están pintando sí está bien diferente está bien diferente ya no ya no está como ni por cerca como antes sí sí si ven pasar una una visita una ambulanza ahí va la ave es que está odiado pero así como ella que tiene pues si hay unos planes por ahí debería de ponerse de allá a tiempo le dije yo que ni por cerca miren miren ese es una visita ¿dónde van a ir tallado? ay papá no conoces San Salvador hijo no sabes dónde estás no sabes dónde estás hijo agarra tu teléfono abrir Google Maps y o ubicarse naco perdiste si hombre a motilocencia pero otro actor ve si sabes dónde estamos verdad yo sé que estoy en estoy casi enfrente del Salvador del mundo en frente de una gasolinera y con la plaga ah, ¿saben donde aprendí a nadar yo? a nadar a nadar en ese estadio que está ahí ahí hay piscinas olímpicas y ahí fui entrenado yo para nadar no, de parte de la escuela era como de educación física acá nos traían en lugar de recibir educación física ahí jugando pelotas natación, estaba la opción de natación salvador shh shh guatemala, ¿cuándo es la porra de guatemala? guatemala 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 guatemala